Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora esta vez vamos a revisar otra figura más del universo Marvel y se trata de otra figura de la serie Titan Hero Series y bueno, en esta ocasión se trata de una figura de la película Black Widow, precisamente Viuda Negra y bueno, que como sabemos se iba a estrenar este año 2020 pero su estreno se retrasó para el próximo año 2021 con el problema que ha causado la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus y bueno, la que vamos a revisar en esta ocasión será a Black Widow o Natasha Romanoff, versión traje blanco de la película de Marvel Black Widow bueno, como todos sabemos, como yo ya le dije anteriormente, el nombre verdadero de Black Widow o Viuda Negra como se le conoce en español el nombre de esta superheroína de Marvel es Natasha Romanoff, es precisamente una agente espía rusa y por eso ese es su nombre bueno, recordemos que aparte de ser superhéroe también es espía, también es diseñadora de modas y bailarina y también es maestra, bueno, recordemos que Black Widow también apareció en diversas películas de los Vengadores tuvo un cameo en Capitán Marvel y como yo ya dije, ahora va a tener una película una película propia suya, recordemos que no recordemos que no se va a estrenar este 2020 como se tenía planeado sino más bien se va a estrenar para el año próximo, es decir, 2021 por lo ocurrido con la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus bueno, acá pueden ver a esta figura bueno, como yo ya les dije, esta es de la gama Titan Hero Series recordemos que está producida por Hasbro como todas las figuras de superhéroes de Marvel y bueno, podemos ver que su traje es de color blanco bueno, podemos ver que tiene algunos toques, por ejemplo, en color negro bueno, podemos ver en su cara, bueno, podemos ver que están simulados están simuladas las cejas, los ojos la boca también está simulada al igual que la nariz y bueno, podemos ver que está bien simulado también el cabello el pelo y podemos ver que su cabeza puede girar tiene articulación completa así como también tienen articulación completa los brazos podemos ver que pueden rotar y también pueden, y también tienen movimiento hacia los lados podemos ver que, bueno podemos ver que en cuanto a las piernas bueno, las piernas solamente pueden moverse las piernas solamente pueden moverse hacia adelante no tienen articulación hacia atrás porque le estorba está el glúteo y bueno, ahí pueden verla las piernas también se mueven hacia los lados como ustedes pueden apreciar podemos ver, bueno, podemos ver que las muñecas el cinturón los estuches de las pistolas son de color negro bueno, podemos ver que la parte central de su cinturón tiene un dibujo decorativo en color rojo y bueno, podemos ver que tiene esta cosa que es de color negro no sé cuál es pero también la tiene simulada bueno, muy, muy bonita esta figura y podemos ver que además podemos ver que sus botas también son con tacones como ustedes pueden apreciar y bueno, ahora vamos ahora voy a intentar enderezarla porque esta figura es muy fácil que se pueda caer si no está enderezada vamos a hacer un comparativo una comparación doble con otras con dos figuras que tengo de los universos tanto de DC Comics como de Marvel bueno acá tenemos por un lado a Starfire de DC Superhero Girls y por otro lado a otra mujer de Marvel Capitana Marvel o Karen Danvers bueno, déjenme permiso déjenme enderezarla un poco porque estas también son difíciles de enderezar ahí sí bueno ya, ahora sí bueno, ahí podemos ver que mucha diferencia entre estas tres super heroínas Starfire Capitana Marvel y Black Widow no hay muchas diferencias entre entre estas tres figuras y bueno ahí como ustedes pueden apreciar ahora vamos a dejarlas a un lado esperenme un momento si me cayó si me cayó otro juguete ya bueno recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos de Marvel también se lo recomiendo se la recomiendo a todos los fanáticos de la película de las películas de los Vengadores y bueno y a los que no son fanáticos de Marvel también se la recomiendo se la recomiendo 100% esta figura me costó 19.990 en una juguetería no en un supermercado acá en Santiago me salió no muy barata pero bueno es lo que me costó y bueno algún día voy a conseguirme a otra figura a otra figura más de Black Widow algún día y a otro y voy a conseguirme otro otro producto más de Marvel algún día si es que tengo tiempo y también dinero y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar me gusta suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review creado por mí y con esto me despido adiós camifuera chao chao chao